Muy buena gente, ahora si venimos con todo en Fortnite Battle Royale ¿Dónde será bueno caer? A ver, aquí directo para encontrarnos con enemigos y que haya acción directa ¿Rivera Repipi será bueno? ¿Vamos allá o tenemos que caer aquí en la torre? Yo creo que Rivera Repipi mejor, ¿no? Aquí va a haber un poquito más de loot Y seguramente va a caer mucha gente porque nos lanzamos en cuanto nos dio chance el camión de caer A ver, se fijan como da cuenta que estoy cayendo en Minecraft Yo no sé por qué han tardado en cargar tanto las texturas últimamente Y no es que esté jugando únicamente aquí en Nintendo Switch También pasa en Playstation y en todas las consolas La verdad no entiendo, vean nomás esas texturas, vean, no puede ser La verdad hay que corregir esto Epic Games, eh Vamos a picar piedra mientras Ok, ya cargaron, mira Una vez cargado, ahora sí vamos a buscar armas Pero a veces tardan más en cargar las texturas, eh Mira que hay un arma, no me gusta para nada Pero vamos a agarrarla porque peor es traer nada Aquí abajito suena, vamos a agarrar todo lo que nos encontremos Y ya después vamos a ir seleccionando mejor nuestras armas Ya saben que yo para ganar ocupo una escopeta Eh, una SCAR Ocupo todo, verdad Bueno, pues ocupo las mejores armas Si no, yo no puedo ganar Vamos en busca de la victoria Saben que se me ha negado mucho en directos Pero era por el problema de audio Estoy seguro que en esta vamos a ganar Al parecer no cayó gente, eh O no escucho, cayeron en las primeras casas Porque no escucho nada Normalmente cuando Cuando se te deja caer el avión a la primera Perdón, el avión, el camión Eh, empieza a caer mucha gente Y se escuchan los balazos Pero aquí está todo tranquilo Así que yo quise buscar acción Pero esto no me lo permitió Yo creo que con esta arma si podemos dar guerra Pero vamos a lutear Mientras, aquí antes de que nos disparen Un escopetazo, un francazo No más, que estorgosas estas escamas El lugar este, los vikingos Lo están haciendo todo horrible Tan bonito que era Aquí siempre hay un cofre, mira Oh, ya no está Pero logro escuchar uno aquí arribita Vamos aquí Oh, la zona no está tan lejos Abrimos ¿Qué nos encontramos? No, esta arma está feísima No me gusta para nada Pero para nada Es un arma candidata a salirse del videojuego, eh Porque han sacado la de tambor Que era buenísima Que no saquen esta Dame algo bueno Bueno, mira, mira, mira Me están tocando muchos sorbetes, eh Eso es algo bueno Siempre todo lo que te dé vida Será bueno Oh, mira Bueno, está todo a mi favor, eh Todo a mi favor Nada más ocupo armas Porque estas armas que tengo No me van a ayudar para matar a nadie Y más con los mapas del tesoro Que ya cualquier gente ahorita trae Escar doradas y escopetas doradas O francos dorados Y son un dolor de cabeza Mira, escopeta Con la escopeta me siento un poquito más seguro En lo que es a cortas distancias Construye bien, muy bien Siempre mi problema son los materiales Mira nomás Ahí vamos a tratar No, la construcción a mi nada más No se me da, eh Soy muy lento Mira No puede ser Vamos a picar para tener más material Siempre ando batallando con el material Según yo pico mucho Y Nunca traigo materiales A ver Oh, mira Esto me puede salir como franco Prefiero este que el otro Escuché algo en mi imaginación Uy, no volteé esto Ahí está ya Se está volteado Ah, fue mi imaginación Vamos para acá Bueno, tenemos al 100 ya Todos solamente ocupamos buenas armas Ah, mira, aquí ya estuvo alguien Ya estuvo alguien Pero no hizo mucho ruido Mira la boloncha Vamos a utilizarla para irnos A ver No se escucha nada Yo creo que no Oh, 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 oh ¿Escuchan? Se escuchó, se escuchó Vamos para allá Vamos para allá Vamos a la acción Vamos a tomarlos por sorpresas ¿Fue arriba o aquí? Según yo lo escuché por aquí, eh No se ve nada A ver No logro ver nada, eh No logro ver a nadie Quizás estén ahí No ¿Aquí? Tampoco No, no se ve nada Absolutamente Oh, creo que ya vi Creo que ya lo vi Lo veo, lo veo, lo veo Salte, salte Ok, cuál será bueno Este Una Dos Y está como laggeado Tiene lag, tiene lag, tiene lag Uf, cuando tienen lag son más difíciles de De encestar Bueno, atinar un disparo Vamos, tiene miedo Tiene miedo, tiene miedo Tiene miedo, tiene miedo ¿Iremos o no? Vamos, 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 vamos Sin miedo Sin miedo Vamos allá por ellos Vas a morir, vas a morir Ahí está ¿Vieron cómo está laggeado? Mira cómo está laggeado Se teletransporta No puede ser ¡Ven! No puede ser Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar No, que no me mate Está súper laggeado O laggeada No sé Pero está laggeadísimo Aquí está abajo ¿Qué hago? Me voy a poner una trampa Si caigo Y no quiero eso Entonces disparamos Aquí Con la pistolita Bien Lo asustamos Para que salga Ya sal Por favor, sal Por favor, sal La tenemos La tenemos La tenemos La tenemos ¿Dónde está? Oh, la veo La veo La veo La veo Ya no sé quién es más manco Él o yo O ella o yo Ahí está ¡Muere! Bien, bien La tenemos Estaba laggeadísima Se está complicando Vean las malas armas que tenía Tenía buenísimas armas ¿Cómo es que no me mató? Con un escopetazo Ahí me tuvo que haber matado Pero bueno Vamos a suponer que era más manca O manco que yo Ahora sí Continuamos al 100 Y tengo las armas Que tanto quería Solamente me falta lo que es El sniper Oh no Ahora Aquí hay Mira Uy, muy buena Muy buena Mira Bueno, todo está a nuestro favor Esta es nuestra partida Iniciamos Matando Buen loot Mira, escopetita Uy, me pesa dejarte Pero eres inferior A mi escopeta dorada A ver Alguien se lanzó Pero ya estamos cerca de la zona 28 personas Todo está pintado Para que el crítico gamer Gane su partida No va a ser mi primera victoria En el canal Pero sí Una de las primeras Vamos a picar Porque el material Es algo que siempre nos falta Siempre Entre más material mejor Mira, creo Creo yo que vi a alguien por allá Lo primero ocupamos material Para enfrentarnos Para ver Fue mi imaginación O si era una persona No veo, no veo, no veo No veo a nadie Entonces vamos a picar Vamos a picar Arriba hacia abajo Por cualquier sniperazo Iremos a pisos picados Ah, sería jugármela mucho, eh Mira, mira, mira Allá va, ¿lo ven? Oh, no, no No lo voy a disparar Porque se le dispara Se va a voltear Y está muy lejos Y es poco probable Que yo vaya a matarlo ¿Verdad? Entonces vamos por él Poco a poquito Ese me desapareció Dio la vuelta por aquí, ¿no? ¿Dónde está? ¿Eres Gasparino o qué? Gasper, ¿dónde estás? A ver Está aquí arriba Pero cómo se le va a ir ¿Qué? No se puede ir tan lejos Si sigamos atrás de ella O de él Era una misma skin Que la que había matado ahorita No, la de la gata Aquí debe estar Aquí No, no está A ver Pero cómo puede ser Que se haya desaparecido Tan rápido Ahí No, atrás No, simplemente Se desapareció No puede ser Se me escapó Era una presa Y se me escapó Maldición Bueno, vamos a piezos picados Tal vez Cayó por aquí Y no la vimos Pero es que no La viéramos Porque íbamos atrás de ella Ah, bueno Bueno, digo ella Porque pues tiene la skin del gato Y como es niña, pues Vamos a suponer que era una niña Se escucha muy solo Aquí en piezos picados Y es que como no está en zona Ya se han deberido todo La zona La zona No está tan lejos Así que vamos a dirigirnos A la zona Para poder combatir Contra esos 21 Que quedan Porque obviamente El 22 soy yo, ¿verdad? Uy, se escucha Vamos, vamos Podemos llegarle por atrás Se escucha que está disparando Por atrás Bueno, delante mía Vamos por él Vamos por él Debe estar aquí arribita Y yo tengo muy mal sonido Y así que Ahí está, mirá ¿Lo ven? Vamos a ir por él Ya estás frito, amigo Ya estás frito Otro que se me desaparece ¿Dónde está? ¿Se metió? Yo creo que aquí tengo que utilizar Lo que es La escopeta ¿O me quedo con el scar? Uy, escuché, escuché Las trampas No hay trampas Ponemos una nosotros La puerta está abierta La cerramos Para que no haya sorpresas Uy, está subiendo Está subiendo Vamos, vamos, vamos Sacó arma Sacó arma ¿Dónde está? Vamos hacia abajo Uy, ahí está Lo veo, lo veo, lo veo Tiene el arma esa Cuidado, hacia abajo Se le van a caer la pala Se le van a caer la pala Toma Buena, muy bien, eh Muy bien, mira Bastante loot Que vamos a dejar ahí Bueno, estamos Muy bien en esta partida, eh Me quedo con el scar Esa o me llevo la mía Vamos hacia allá A ver Uy, me están disparando Me están disparando ¿De dónde? Pero es que si me daban Si me daban No sé Apago la consola No puede ser que me den así Mire, se fijan Que me queda ahí Como Dice que tengo 100% de escudo Pero Pero le falta un cachito Ya ves, ves ¿Qué me está pasando? Quiero poner lo que es La lanzadera Y no No logro ponerla Cuando me empiezo A poner Muy estresado No sé Todos los botones Los controles Se me olvidan ¿De dónde me estaban Disparando allá arriba? Bueno, a ver Quiero gastarme ¿Por qué me hace falta Ese cachito? Pero no me voy a gastar El sorbete Solamente en esto A ver aquí A ver si me logro Encontrar unos honguitos Primero vamos a abrir aquí Bien, munición Y voy a agarrar Estos honguitos Para ver si se me llena la vida Pero dice 100, eh A ver Ve, se lo puso Y llenó ese Llenó ese cachito ¿Vieron? Wow Aquí Aquí tengo mucho miedo Mucho miedo Nunca me va muy bien aquí Y hay mucha Pero mucha construcción Ahí está uno Toma Necesitamos otro escudo Oh, otro escudo No puede ser ¿Por qué tanto? Ah, bueno Uy No puede ser 9% Ah, pero me disparó Con el RPG ¿Verdad? Lo bueno que me encontré Esto, mirad ¿Qué habrá sido Si no me encuentro esto? Espero no haya nadie Aquí dentro de la casa Uy, se nos fue El sonido del juego Ahí está Regresa Oh, se va y regresa Si hay alguien Ya está muy frito Pero bueno Ya me lo tomé todo Oh, se escucha Se escuchan Pero vamos a agarrar Todo el loot que hay aquí Tiene el sniper Perfecto Ahora sí tengo Todo Todo lo que necesito A ver Aquí no se ve nadie ¿Verdad? Tengo todo Todo lo que requiero Para ganar la partida Así es como siempre Quiero estar en todas las partidas Escopeta Lo que es el scar Y lo que es el sniper Con eso ya aseguro yo Una buena partida Van a ver A ver Allá se escuchaban Pero No sé si asomarme Porque siento que Si me voy a asomar Me van a pegar Un escopetazo Y voy a decir Un sniperazo Que no se imaginan A ver He estado jugando Unas partidas Que también son Muy buenas Que he matado Hasta 7 Pero me terminan matando Como cuando quedan 30 personas Algo así Mira lo tengo Lo tengo Lo tengo Vamos a morir Vamos a morir 150 No puede ser No puede ser O sea A mi me dan eso Y me matan Aquí tengo al otro También mira Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Este es el otro ¿Verdad? No es el mismo El otro era un sin skin Tenemos ahí 150 otra vez No puede ser No puede ser Ya los hubieran matado Los dos Si tuviera 5 kills Bien Bien Tiene miedo Tiene miedo El problema es que Otros me están escuchando Y me pueden estar viendo Vamos a repararle A ver si esto te gusta Muchachito Toma la construcción Toma la construcción No cayó ¿Verdad? No cayó No cayó A ver Ahí está Ahí está Lo tengo Lo tengo Lo tengo Asómate Asómate Muy buena kill Muy buena kill Y mira Me dio la kill Del otro Ah no Verdad Eran 5 Eh Yo debo llevar 5 El otro Ya estaba prácticamente Muerto Le quité 150 A ver Vamos a guardar aquí En lo que la zona Se cierra Porque si me salgo Seguramente Oye Escuchan Hay gente ahí Y si salgo Lo más seguro Es que sea presa fácil Porque ya escucharon Todo el ruidajo Que hice con mi sniper Uy Alguien viene volando Viene volando Les dije Ah ya se ve Lo ven Uy estoy en una mala posición Muy mala posición Uy a ver Hay que buscar A ver si no me están Queriendo sniper Ahí viene Viene directo Viene decidida Esas no tienen miedo Son los peligrosos Se detuvo Se detuvo No No me vayas a matar Con una trampa Por favor No me vayas a matar Con una trampa Que hago Que hago Me estoy desesperando Si rompo Ella me llega por atrás Que hago Que hago Que hago Ok le quito aquí Esto y después Le disparo Oh Construye rápido Eh Muy rápido Vamos vamos Ahí luego Tenemos que matar Pero que esta pasando No 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 me quito el SCAR No me quito el SCAR No en estos momentos Vamos vamos Ve que esta construyendo Ahí esta Le puedo tirar El RPG Y despues Lo que es La SCAR Pero no creo que funcione Vamos 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 a asustarla Para que podamos escapar No viene 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 Que nervios Que nervios Que nervios Lo tenemos Lo tenemos Escopeta Bueno Ja 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 Uno muy bien Estamos jugando Muy bien Y únicamente Quedan siete personas Wow Vamos 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 Cuidado con la zona Cuidado con la zona Vamos a poner esto Y nos lanzamos Y estoy muy nervioso La verdad Siento que todos Me están apuntando A mi Y tenemos una posición Baja Así que vamos En desventaja Vamos vamos Hay que recargar Todas las armas Porque no nos vayan A agarrar Manqueando aquí Allá hay alguien Arriba Miren Miren Está construyendo Dime que no hay Alguien aquí adentro Dime que no hay Alguien aquí dentro What Pero que esta pasando A ver A ver Ahí lo tenemos Vamos Me apodan El ciento cincuenta Todos A todos les doy Y ciento cincuenta Y es que todos Tienen Tienen doscientos De vida No puede ser No creo que todos Vayan con doscientos Por ahí No puede ser Y es que La parte B no baja De cinco Es para que yo Hubiese bajado Definitivamente Fortnite No me quiere ver Victorioso Vamos por aquí Según yo No hay nadie Alrededor No sé dónde Estén los demás Deben empezar abajo Y dos aquí Uy cuidado Pero qué fue eso Qué fue eso Rápido Rápido Qué nervios Qué nervios Qué nervios 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 Qué nervios Dónde está Uy se escucha Está construyendo No 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 Estoy frito Estoy frito Y vean nomás Ya había recargado No Yo ya había recargado Todas las armas Uy cuidado 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 Es que se escucha Aquí cerca Y no lo veo Ok La veo La veo La veo La veo La veo La veo La buena Esa Buena buena Esa Uf Me salvaste Me salvaste Tú Porque ya me ibas a matar Vamos Vamos A huir Vamos a huir Tenemos que huir Tenemos que huir Tenemos que huir Ahí está Hola Lánzate Lánzate No No saco No saco Estoy muerto Pero Que paso Que fue ese bug Lo vieron Vean Las personas Están por todos lados Arriba de mi Está aquel Que tengo que hacer Otra lanzadera Vamos Lánzate Lánzate Bien Está por aquí Por aquí Por aquí Bien No No Ese maldito arco No puede ser No puede ser Era una de mis mejores partidas Y ve Como fui a morir Es que es increíble Que no hayan muerto Bueno gente Vamos a dejar este gameplay aquí Espero este gameplay les haya gustado Un saludo Y hasta la próxima Chau